José, en el día de ayer, lo que pasó en el... Peralta, Peralta, José, lo que pasó ayer en el poste de Bolívar, José, José Ramón Peralta, lo que pasó en el poste de Bolívar ayer, que lo abuchearon, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo usted lo cataloga eso? Tranquilo, tranquilo. Pero, ¿cómo usted lo...? Es lo importante, estamos ganando. Pero, ¿cómo usted define eso? Tranquilo, tranquilo. ¿Considera...? Es la democracia, lo importante es la desesperación, de lo contrario. ¿Cómo usted ve la candidatura de Gonzalo, que han dicho que ha bajado... Senador, estamos arriba en las encuestas, daré encuestas el martes para que vean, pues esa es la desesperación que tiene. ¿Es una...? El martes daré encuestas, que están abajo. Y abajo se quedará aquí. Hola a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por venir a TVNCTV. Voy a abordar hoy un tema de gran importancia para la República Dominicana y el dominicano en el exterior. Son los aportes que los dominicanos hacemos por las remesas que enviamos. Los dominicanos del exterior aportan 5.292.9 millones en remesas de enero a septiembre. Todos sabemos que el dólar es la moneda en base a la cual se mide la deuda de la República Dominicana. La República Dominicana recibió de enero a septiembre del año que termina 5.292.9 millones de dólares en remesas familiares. 1.376.8 millones más que en igual periodo del 2018, de acuerdo a lo que establece el Banco Central. Aunque la cantidad de remesas enviadas en septiembre, 566.9 millones de dólares, bajó respecto a agosto, 628.4 millones y a julio, 640.3 millones de dólares, en total, este año los ingresos han sido superiores al año anterior. Una nota publicada por el periódico El Listín Diario especifica que la mayoría de las remesas son enviadas desde Estados Unidos, 77.5 por ciento, y desde España, un 10.1 por ciento. La información agrega que las provincias más beneficiadas son el Distrito Nacional, que recibe 31.4 por ciento, Santiago de los Caballeros, 15.0 por ciento, Santo Domingo, 9.2 por ciento, la provincia de Duarte, 5.4 por ciento, y la Vega, 4.2 por ciento. Las estadísticas, en cambio, del Banco Central revelan que los hombres reciben el 51.1 por ciento de las remesas y las mujeres el 48.9 por ciento. Es así como el 68 por ciento de esos envíos son entregados en dólares y el 32 por ciento en pesos dominicanos. Los dominicanos en el exterior seguimos siendo olvidados por los gobiernos de República Dominicana. A los dueños del país, a los políticos del país, a esa estructura mafiosa que componen la élite política dominicana, no le interesa, no le interesa al gobierno central la realidad que miles de los que salimos un día estamos viviendo. Para ellos, lo único importante es colocar dinero en estamentos vulnerables a los cuales se les pueda sacar el máximo para favorecer un grupúsculo de mercaderes metidos a políticos. Es así como vemos cómo existen instituciones que recibirán miles de millones de pesos del presupuesto de este 2020 y estas, estas instituciones, están ligadas a la comunidad en el exterior, entre ellas la Cámara de Diputados con 5.156.8 millones. Sin embargo, los diputados llamados a representarnos son auténticas vagonetas que solo compraron una curul pero que desconocen plenamente la realidad de sus compatriotas son diputados vacinillas que ni una oficina tienen para atender a los que los eligieron con al menos correspondencia. Otro caso es el de relaciones exteriores con 10.000.249.7% y para nadie es un secreto la cantidad de botellas que se cobran en consulados, embajadas, Naciones Unidas y la OEA, entre otros. Otro departamento vinculado al exterior es el de Cultura con 2.845.3 millones y todos sabemos cuál ha sido el destino final de este departamento cuando de dominicanos en el exterior se trata. Otro elefante blanco es la Junta Central Electoral con 10.864.8 millones de pesos. Hay que apuntalar pues qué cultura viene alegando que por falta de dinero ha tenido que suspender la Feria del Libro, el festival de teatro, premios de literatura y letras de ultramar, los conciertos de independencia y restauración y el festival de poesía de la diáspora. Todo para perjudicar a nuestra gente, nuestra gente de fuera, o por un antojo mediocre de su incumbente, quien se cree la última Coca-Cola del desierto. Sabiendo esto, no se puede olvidar el reciente programa de la periodista Nuria Piera, la que señala en uno de sus apuntes que 1.350 empleados en tres nóminas diferentes existen en el Departamento de Cultura. Otro caso incomprensible es el de la Junta Central Electoral que no abrió las oficinas necesarias para empadronar ni preparó primarias para que cientos de miles de criollos pudieran votar en el exterior alegando falta de dinero. Todo en una aparente confabulación para favorecer al partido de gobierno buscando las aristas con el propósito de que el dominicano no vote en el exterior porque podría ser un voto duro que aplaste al actual presidente y su camarilla de corruptos. Si se quiere ampliar esta crítica, solo basta con pasar revista a Cancillería. Oficina manejada como un ventorrillo personal, la que ha hecho un flaco servicio a través del Instituto del Dominicano en el Exterior, INDEX, un elefante blanco donde solo anidan parásitos que lo único que saben es recibir dinero del Estado pero que nada aportan al colectivo en el plano exterior. De los siete diputados del exterior, los logros que pueden exhibir algunos son muy pocos. Este puñado de millonarios convertido en un AMPA por Leonel Fernández son Alfredo Rodríguez del PLD, Marcos Cross del PLD y Levis Suriel Gómez del PLD. Se le suman Aldelis Olivares del PRD, Rubén Luna del PRD, José Morel del PRD y Aurelio Mercedes Moscat, también del PRD. Estas abandijas políticas como compensación reciben la misma remuneración económica que sus 183 compañeros y compañeras. Esto es un sueldo base de $175,474 al mes, $35,000 por gastos de representación y cerca de $45,000 por concepto de dieta. Probablemente más de lo aquí apuntalado a propósito del festín de los corruptos. Los viáticos por asistencia a las comisiones y al hemiciclo pueden ascender hasta $50,000 mientras que el pago de teléfono celular es de $3,500 y el tope de gasto de combustible llega hasta los $22,000 mensuales. Estos chapulines sin cabeza no han hecho ninguna gestión para enfrentar el problema de los elevados costos de los pasajes aéreos entre Nueva York y República Dominicana debido a los exorbitantes impuestos que mantiene el gobierno dominicano no dan la cara ante la problemática de nuestra comunidad y cualjurones solo viven escondidos porque no tienen moral para enfrentar la crítica de la población en el exterior. Los gobiernos de República Dominicana nos tienen olvidados a pesar de que enviamos miles de millones de dólares en remesas cada año. Esto sin mencionar la cantidad de comida, útiles del hogar, artículos de primera necesidad y cuántas cosas necesitan nuestros hermanos dominicanos en el país. Nosotros sí podemos mandar, pero de allá para acá nosotros no nos dan nada, ni siquiera la gracia y peor aún, nos ponen trampas. Muchos vienen de Santo Domingo a Estados Unidos o a Europa a buscar y cuando los dominicanos van al país, lo último que reciben es el espaldarazo porque este grupo opta por esconderse cuando uno va a la República Dominicana. Sin embargo, cuando vienen aquí, quieren que se le trate a cuerpo de rey. Es posible que este 2020 no tengamos elecciones en esta parte del mundo donde estamos, pero lo que sí es seguro, que ese voto se aplicará como castigo a distancia cuando los que un día salimos del lar nativo, bajemos la línea del ya tradicional estribillo pueblerino. Es pa' fuera que van. Y somos los dominicanos de ultramar los que estamos llamados a dar el verdadero voto de castigo, un voto exigido por lo que le aportamos al país y exigido a los nuestros, porque a fin de cuentas son los nuestros los culpables allá de lo que el país está pasando por la permisividad de nuestra gente. Los gobiernos y los políticos dominicanos se encargaron de embrutecer, se encargaron de convertir en parásitos, en sanguijuelas a los dominicanos. Y allí lo único que reina es el dame lo mío, el que me trajiste, cuando viniste, cuando te vas. El dominicano también tiene que aprender a apretar la tuerca cuando de la patria se trata. ¿Cómo apretamos la tuerca? No enviando remesas, no enviando cosas, viajando menos al país, yéndolo a otro sitio. Porque a fin de cuentas, cuando vamos al país, gastamos más en lo que damos que en lo que disfrutamos. El gobierno, no este, cualquier gobierno que llegue, no le va a interesar el dominicano que está fuera. Porque el dominicano que está fuera es la alcancía personal del dominicano que se quedó en el país. Además, y lo sabemos la mayoría, hay una gran cantidad de dominicanos de allá que ve a uno con recelos, que ve a uno con resentimientos. Al igual que hay una cantidad de dominicanos de aquí que se cree en la última Coca-Cola del desierto. Y en el mayor de los casos, y en el peor de los casos, si se quiere, van a la República Dominicana a echar vainas. Nosotros mandamos constantemente dinero al país, pero a nosotros no se nos da el trato que amerita un pueblo. Que depende prácticamente de las remesas que nosotros enviamos, de las cosas que nosotros enviamos. La República Dominicana está llamada a proteger al dominicano que salió. Al dominicano que salió a trabajar, a buscar un mejor futuro para él y para los suyos. Pero al gobierno no le importa. Lo único que le interesa es que el dominicano envíe dólares, envíe euros, envíe gems, envíe lo que sea, pero que lo envíe al país. Y vemos el maltrato en los aeropuertos, a la entrada y a la salida. Y vemos el maltrato que se nos da donde quiera que vamos, precisamente porque el dominicano se acostumbró a echar vainas de aquí para allá y de allá para acá. En tal sentido, nosotros tenemos que comenzar a tomar conciencia lo que estamos fuera para mandar un mensaje claro. Que si no es por la buena, será por las malas. Y para esto tenemos que comenzar a ponerle correctivo a los hermanos dominicanos que reciben nuestras ayudas en el país. En estos días de elecciones, el voto que no pueda emitir un dominicano fuera, debe emitirlo tú, que recibe las ayudas mías. Debe emitirlo tú, en nombre mío, que no se me ha dado la oportunidad de elegir a verdaderas autoridades que rigan los destinos del país, como debe ser. Muchos saben las vicisitudes que nosotros pasamos en estas tierras. Muchos saben que en estos pueblos se pasa más hambre que en el nuestro. Que aquí no hay siesta, que aquí no hay descanso, que aquí no se come en una mesa, en el mayor de los casos, sino parados. Y que aquí somos mulas de carga para producir solamente dinero. Al igual que le digo a los dominicanos de ultramar, usted no puede pensar en peso ganando euro o ganando dólares. Porque la moneda que usted gasta es la del país en la que usted vive. Y tiene que pagar como tal, muchas veces por estar amasando fortunas para mandarlas. Morimos de cáncer, de anemia, de tuberculosis, porque tenemos un afán desmedido de volver al país. Y cuando volvemos, estamos tan demolidos por esta licuadora de batir seres humanos, que son los países desarrollados. Que no disfrutamos nada de lo que invertimos para tener una casita, para tener una cosa. Viva su vida. Dese su gusto desde el punto donde usted se encuentra. Y si usted manda constantemente 100 dólares al país, mande 20 o no mande nada. Porque a fin de cuentas es el gobierno que se queda con todo lo que enviamos. Pero ya está bueno de ser carne de cañón y ser pendejos, para usar una palabra muy dominicana. En tal sentido, pienso, ratifico, que llegó la hora de nosotros asumir nuestro rol y de nosotros mandar un mensaje claro. De que somos clase aparte. Porque más de la mitad del presupuesto de la nación lo aportamos nosotros. Y lo aportamos en dólares. Y lo aportamos en euro. Y lo aportamos en las monedas de los países donde hay cantidades de dominicanos. Dos millones de dominicanos y más que estamos fuera, no podemos ser olvidados por un grupo de vividores políticos que destruyeron el país. Por un grupo de salvajes que solamente han llegado a presidencia y a los curules a hacerse ricos cuando eran pordioseros. Que estos millones de remesas que nosotros enviamos anualmente al país sean tomados en cuenta. Y que al mismo tiempo el gobierno entienda que ya está bueno de seguir jugando con el sudor de cada uno de los dominicanos que un día decidimos salir del país. Que este febrero y este mayo cuando vayamos a las urnas a emitir un voto, pensemos en grande y en dar un voto de castigo. Pero también pensemos en nuestros hermanos que salieron un día fuera de nuestra tierra a buscar un mejor futuro. Y en la búsqueda de ese mejor futuro, usted que está en el país también se ha beneficiado. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No se muevan. Ya volvemos con un nuevo mensaje. Dios con todos.